Una joven con una historia de vida difícil conocerá el amor y la importancia de lo que verdaderamente vale la pena. Hola, soy Luna y hoy veremos Mayurini This. La historia comienza cuando Ryo Sawa de 14 años asiste al hospital junto a su madre. Allí también se encuentra con un profesor de historia llamado Koukyo Sawa, esperando a ser atendido. Enseguida le diagnostican un tumor cerebral, que podría tornarse maligno por lo que el médico le da tan solo dos años de vida. Además, le advierte que podría sufrir parálisis, pérdida de memoria, falta de juicio y le recomienda una operación. Aunque le avisa que no podrán extirparle el tumor en su totalidad. Entristecido, Koukyo sale del consultorio y ve a la joven Ryo llorando, mientras su madre la obliga a entrar, ya que le dice que no tiene opción. En ese instante cruzan su mirada por primera vez. A sus 17 años parece tener una vida muy diferente. Más tarde ve como una mujer se enfada con Koukyo, pero no lo reconoce. En ese momento llega un hombre a buscarla y se va con él, aunque no deja de mirarlo, mientras en sus papeles se lo registra como fallecido. Al día siguiente, una de las compañeras de Ryo, Naoko, molesta a Tomoko. A la vez que sus amigas, Maki y Nijo le dicen que es su momento de actuar. Le exigen dinero, pero no tiene. Se disculpa por eso y Naoko la obliga a desnudarse para tomarle fotografías y publicarlas. Entonces Ryo se los impide y ayuda a Tomoko, quien se siente muy agradecida con ella. Después le asegura que no volverán a molestarla. Le pide que se calme, pero la joven está muy angustiada, ya que nunca antes le habían salvado de esas situaciones. Intentan reanimarla, aunque su compañera no entiende por qué lo hicieron, hasta que la nombran como su amiga. Por la noche la llevan con ellas a un bar. Ryo le presenta a Yuhi como su novio, quien llama a su amigo Ken para que esté con Tomoko. Se divierten, pero la joven les explica que no podría hacer eso cada noche, ya que no tiene dinero. En ese momento, Ryo le comenta que tiene un trabajo para ofrecerle, en el cual pagan muy bien. Y Tomoko se entusiasma. Al otro día despierta en casa de Ryo. La joven le explica que se desmayó luego de beber tanto, y no le quedó otra opción más que llevarla con ella. Al ver su hogar queda impresionada. Su compañera le cuenta que en realidad es su estudio y su padre se lo alquila. Más tarde decide cambiarle su apariencia. Todas se sorprenden al verla. Tomoko pregunta en qué consiste el trabajo y Ryo le confiesa que son citas pagadas con hombres mayores y que deben tener intimidad con ellos, ya que pagan cientos de dólares. De esa manera, Ryo obtuvo su estudio. Las demás intentan convencerla, pero la joven les dice que no deben presionarla, menos si no se siente segura de hacerlo. Se despide de Tomoko, pero la joven le suplica que la dejen unirse a ellas. Ryo la abraza y mira con complicidad a sus amigas. Más tarde le explican cómo funciona el trabajo, pero Yuhi extorsiona a un cliente, pidiéndole mucho dinero a cambio de no publicar que estuvo con una joven menor de edad. Van de compras y Ryo le hace un regalo, lo que conmueve a Tomoko. Luego Yuhi le entrega el dinero y la joven le da su parte, sin embargo quiere gastarla con ella. Poco a poco las jóvenes pasan cada vez más tiempo juntas, en particular Naoko y Ryo, quien le agradece por ayudarla a engañar a Tomoko. Naoko le paga, se besan y le confiesa que está celosa de sus amigas, pero la joven la tranquiliza explicándole que solo las está utilizando y que solo es ella su verdadera amiga. Al mismo tiempo, Koki parece llevar una cuenta regresiva. Además, intenta sacarse unas fotografías, pero ninguna parece salirle bien. Lo que desconoce es que Ryo es quien las tiene, por lo que decide llamarlo a él directamente y pactar un encuentro para el intercambio de las fotografías. Llegado el momento, queda impactada al verlo, pero un joven trata de conquistarla, aunque ella se deshace de él rápidamente. Sin embargo, como se habían llevado su paraguas, le preguntó si podía caminar con él para no mojarse. Koki acepta. La joven le da consejos para sacarse buenas fotografías, pero él se desmaya. Lo lleva al hospital y le avisan que el hombre deberá quedarse internado esa noche. La joven va a trabajar, pero recibe un llamado de Koki y se va. Llega al hospital y se sorprende al verla. Ryo estaba preocupada, aunque él no lo entiende, ya que no se conocen. A pesar de ello, sabe muchas cosas sobre él. Al otro día, ella aparece en su trabajo, le pide que le dé clases particulares y que se lo debe, pues le ha salvado la vida. Luego, les cuenta esto a sus amigas y que se puso celosa de una mujer llamada Kaori. Intenta explicarle, pero ella se va. Después, no entiende por qué se comportó de esa manera y sus compañeras le dicen que está enamorada. Más tarde, asiste a sus clases con Koki y termina disculpándose por su actitud el otro día. Además, cree que debe hacerlo también con su novia, pero el profesor le aclara que Kaori no es su pareja, sino su prima. Al salir van a comer y le pregunta si tiene novia. Él le dice que eso no le interesa. Incluso le consulta si es gay. Ryo le advierte que solo está bromeando y él le comenta que no es demasiado sociable. Lo interrumpe y le propone ser su novia. Koki le responde negativamente ya que es muy joven y salir con ella sería un delito, pero la joven sigue haciéndole bromas. Antes de despedirse, Ryo le asegura que si ella aprueba su examen, tendrían una cita. Se va, aunque continúa avergonzándolo. Antes de ir a trabajar, les confiesa a sus amigas que no podrá trabajar más, ya que está enamorada de Koki. No es cierto. Diles que no es cierto. Por lo que todas deberán abandonar la casa. Al caer la noche, Yuri se entera de esto y quiere pasar un último momento con ella. Enseguida le cuenta esto a Naoko y que está enamorada, por lo que no podrán verse románticamente, aunque siempre será su amiga. Insisten que continúen, pero Ryo ha tomado una decisión. También abandona el departamento y se prepara mucho para su examen. Finalmente, la nota no es la esperada, aunque solo por un punto y eso la entristece. Ryo va a contárselo a Koki, pero el profesor encuentra un error en la calificación y le da el puntaje máximo, lo que significa que tendrán una cita juntos. Ese día la lleva a ver monumentos históricos. Incluso compran cascos en una tienda. La hace caminar demasiado, pero la toma de la mano. Al contárselo a sus amigas, ellas se burlan un poco, sobre todo de los regalos que les ha llevado. Les muestra fotos, pero ninguna de ellos dos. Más tarde va a visitar a Naoko, le pregunta por qué no ha estado yendo a la escuela y le regala una remera. Sin embargo, la situación familiar de Naoko es compleja, ya que su padrastro obliga a trabajar a su madre y se borracha. También está a punto de contarle algo, pero no se anima. Al otro día, ambos van a la biblioteca. De pronto comienza a hablarle a gritos. Koki para asegurarse que no vuelve a hacerlo y de repente le da un beso. Luego la joven decide ayudarlo con su vestimenta. También van al cine, pero se horroriza con nada y abre un paraguas en la sala. Por la noche duermen en el mismo lugar, aunque separados. En una de sus clases empieza con síntomas. La cuenta regresiva continúa avanzando y ella sigue viviendo con él. De pronto la abraza. Después de eso, le lleva a su prima la foto que seleccionó para su funeral y Kaori le suplica que considere una nueva operación. Pero no quiere ser una carga para nadie, si algo llegase a salir mal. A la vez, le dice que lo ve diferente y le pregunta si la joven con la que sale está enterada de la enfermedad. Él le avisa que no lo sabe. Más tarde lo espera para que le diga la verdad, pero él le pide que se separen unos días, pues iba empeorando. Por la mañana Naoko trata de quitarle la vida pero falla. Sale corriendo a la terraza, se acerca a la cornisa y cuenta que le quitó la vida a su padrastro, debido, según a sus palabras, al maltrato que recibió toda su vida. Ryo trata de reanimarla diciéndole cosas positivas, pero ve como su amiga se arroja al vacío de inmediato. Y decide contarle a Tomoko toda la verdad. La joven se enfada y se va. Ryo se queda con su dibujo. Por la noche visita la casa de Koki, pero se ha llevado todas sus cosas. Al otro día intenta acercársele pero Tomoko la evita, hasta que cae al suelo. Al despertar le avisan que pudo haberse desvanecido a causa del estrés. Además, se entera de que Tomoko no la ha abandonado ni un momento. En ese instante les cuenta que el profesor se ha ido y Tomoko intenta perdonarla. Mientras tanto, sus amigas tratan de averiguar algo acerca de Koki, pero no tienen demasiada suerte. Al regresar al hospital ven a Kaori y la persiguen para saber si sabe algo sobre el profesor. Cuando entran a su habitación, le pide disculpas en nombre de Koki, pero hace lo que tiene que hacer y le da su dirección. Horas después, aparece frente a ella. Enseguida la joven le cuenta que hace 3 años ocurrió algo que la hizo volverse mala persona, sobre todo con respecto a las citas pagadas. Esto la hizo ser amable solo con las personas que podían servirle e hirió a las que amaba. Cuando ella tenía 14 años, fue violada y quedó embarazada, por lo que debió de abortar. Desde ese momento se dio cuenta que no quería sentirse así nunca más. Ella intenta acercarse, pero él la aleja cada vez más. Le da las gracias. La acompaña a tomar el autobús, pero Koki se desmaya. Lo lleva al hospital. Miente diciendo que es su hermana y le avisan que deberá esperar. El médico le explica la gravedad del diagnóstico y le recomienda que valore el lugar al lado de Koki. A la mañana siguiente va a visitarlo. Le aclara que no quiso mentir, sino que fue una confusión de la de la farmacia. Koki se siente desilusionado y al mismo tiempo tan reconfortado por haberla conocido, asegurándole que su vida se iluminó cuando eso sucedió. Entonces la joven le confiesa su amor. Y Koki no entiende de dónde proviene tal fuerza, pero es la que emana de su amor. El joven le reconoce que deseaba estar más tiempo a su lado. Ryo le suplica que se realice la operación. Sin embargo, él se niega, ya que dice que podría quedar inmovilizado o sin ni siquiera recordar quién es ella. A Ryo no le importa. Mientras esté vivo, es todo lo que necesita. A la vez, Koki le pide que pase lo que pase siempre siga mirando hacia adelante y que disfrute de la vida, manteniéndose fiel a sí misma. Al otro día le lleva a su caja de cuenta regresiva con una leve intervención y lo alienta, asegurándole que todo saldrá bien. Entonces le dice que la quiere. A sus 18 años se gradúa pero no se olvida de su amiga Naoko. Una tarde de lluvia lo ve, aunque él parece no reconocerla. Ryo le pide si podrían compartir el paraguas hasta la estación de tren y él acepta. En la última escena se despiden. Ryo le da las gracias pero se entristece, hasta que Koki regresa. Intenta decirle algo y ella lo abraza. Ya nada ni nadie lo separará. El amor nos atraviesa y nos cambia por completo. Solo basta encontrar a la persona correcta. Cuéntame en la caja de comentarios si has vivido una historia de amor tan intensa. ¿Te ha acompañado? ¿O has acompañado a tu ser amado durante algún momento difícil de salud? ¿Te has sentido identificado con alguno de los personajes? Si te gustó esta historia no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. ¡Chao!